Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde Bucarbanca, Colombia, les habla su hermano Pedro Palomaya, aquí como todos los días, compartiendo algo de la Palabra del Señor. Hoy quiero resolver una pregunta que me han hecho muchos hermanos. Hermano Pedro, el Ministerio de Comunicaciones que usted maneja, que usted tiene, es un ministerio que es sostenido por los aportes, por las ofrendas de los hermanos. Les quiero decir, mi hermano, que desafortunadamente no. Este es un ministerio que he sostenido personalmente por mi pensión, mi pensión como jubilado, gloria al nombre del Señor. Mantener un canal de televisión, mantener nueve emisoras, que funcionen las 24 horas del día, mantener un dominio, mantener las inversiones que tenemos que hacer en tecnología, mis hermanos, eso es mucho dinero. Los aportes que recibí el año pasado fueron solamente de 200 dólares. ¿Qué son 200 dólares, mis hermanos, con una inversión que hay que hacer en el año de casi, casi de 2.000 dólares, gloria al nombre del Señor? Es un 10%. Eso no es nada, mi hermano. También me preguntaban, mi hermano, ¿y por qué lo hace? Mi hermano, lo hago porque Dios me lo mandó. En una madrugada del mes de octubre del año 2009, escuché la voz audible de Dios que me decía, 1 Samuel 15, 18, como 5 o 6 veces, mis hermanos. Yo estaba en una vigilia. A la tercera vez que escuché yo esa voz audible, corrí a la Biblia y abrí en donde dice, 1 Samuel 15, 18, dice, Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalete y alegarra hasta que los acabe. Gloria al nombre del Señor. Entendí, mi hermano, que era un mandato de Dios de ir y predicar la sana doctrina ante tanta apostasía, ante tanto pecado, mi hermano, ante tanto negocio que se ha vuelto el Evangelio. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, le digo yo, yo dependo de Dios y dependo del pueblo del Señor y de los que yo tengo. Gloria a Cristo Jesús. De Dios estoy esperando una bendición grande. Miren, hermanos, porque necesitamos en el mes entrante a renovar los dominios de la página, los alquileres de las emisoras del canal de televisión. Necesitamos una serie de dinero. Gloria a Cristo Jesús. Y la verdad es que yo no lo tengo, Gloria al nombre del Señor. Yo dependo de Dios y dependo de la necesidad del pueblo del Señor. Si Dios quiere que continúe, porque fue el mandato del Señor, esto no es que yo me lo haya ingeniado, que haya salido de mí, no. Eso fue Dios que me habló. Dios verá cómo sostiene este ministerio. O tocando el pueblo, o tocándolo usted, mi hermano, para que me colabore con una ofrenda, mi hermano. Algo que Dios le toque en su corazón. O Dios mandará una vez, mi hermano, mandará con esos dos mil dólares que estamos necesitando, mi hermano, para poder continuar, continuar con este ministerio que estamos elaborando. Vuelvo y le digo, no me estoy quejando. No, mi hermano. Yo estoy diciendo lo que Dios me mandó, quisiera. De ahí en adelante, yo ando tranquilo, yo ando feliz. Sé que Dios me mandó a predicar sus palabras y lo estuve haciendo. Y Dios me puso en el corazón que editar este video, que compartiera con ustedes, mi hermano, porque mucha gente dice, hermano Pedro, usted recibirá una cantidad de ofrendas del exterior, o de Colombia, o de... No, mi hermano. En todo un año solamente recibí 200 dólares, absolutamente nada. Con una inversión, mis hermanos, que tengo que hacer todos los años de casi 2 mil dólares. Entonces, estoy dando respuesta, no me estoy quejando, estoy dando respuesta a muchos hermanos que están pensando que es que a mí me están sosteniendo desde el exterior, que por eso es que yo saco tantos videos, que esto y aquello. No, mi hermano. Yo lo hago porque Dios me mandó, porque Dios me mandó, Dios me dijo que lo hiciera. Dependo de Dios y dependo de los corazones del pueblo del Señor. O sea, para sostenerme, mi hermano, yo no necesito porque tengo una pensión. Una pensión, gloria en el nombre del Señor, que me permite hacer estos... estas inversiones, gloria en Cristo Jesús. Pero con el tiempo, mi hermano, ¿sabes que las pensiones nunca crecen? Mi hermano, todos los días... Y todo hoy es subiendo, mi hermano, en la parte de lo que hay que invertir para este ministerio. Necesitamos nuevas cámaras, nuevos computadores. El computador que tengo hoy es un computador muy obsoleto, mi hermano, para de contar. Bueno, mi hermano, no me estoy quejando. Le digo con gozo, le digo, dependo de Dios y Dios verá qué hará con este ministerio. Pero también estoy respondiendo a muchas preguntas de muchos hermanos que me han dicho, mis hermanos, queremos ayudarle. Y mis hermanos, si me quieren ayudar, es el momento que lo haga. Vaya a la página de www.santidadradio.org y ahí está un título que dice para ofrendas. Cómo debe ofrendar, cómo debe comunicarse conmigo. Gloria al nombre del Señor. Por el correo, por Facebook, mi hermano, Google más, se puede comunicar y estaremos agradeciéndole y Dios estará bendiciéndole su esfuerzo. Así que Dios la bendiga y Dios la parte.